A pesar de estar en temporada baja, Quintana Roo se mantiene con una buena afluencia de turistas nacionales e internacionales, por lo que se encuentra un 3% arriba de lo registrado en 2019 y se vislumbra un panorama positivo para las vacaciones de verano. De acuerdo con el secretario de Turismo del Estado, Bernardo Cuetorriestra, actualmente se cuenta con 300.000 visitantes en el destino y diariamente se registran entre 45.000 y 50.000, lo que indica una gran recuperación en la industria. Pues como siempre tenemos una gran afluencia turística, en este mes continuamos con una muy buena afluencia, tenemos alrededor de 300.000 turistas, 45.000 a 50.000 turistas diarios extranjeros y bueno una gran recuperación que ya estamos viendo, 3% por encima de la afluencia registrada en 2019 y con muy buenos números seguramente para el próximo verano y para el cierre del año, hemos estado pues muy pendientes de ello. Para la próxima temporada alta, el Caribe mexicano contará con nuevos vuelos, ya que se están abriendo frecuencias desde Barcelona y Madrid, así como la ampliación de vuelos desde y hacia Estados Unidos. Además, recientemente se inauguró la ruta de Perú, por ello se estima un incremento importante en la presencia de turistas, quienes dejarán una mayor derrama económica en el Estado. Se están abriendo frecuencias de Barcelona, en específico vamos a tener un nuevo vuelo, más vuelos de Madrid, acabamos de inaugurar un vuelo en Perú, se están ampliando también los vuelos hacia Estados Unidos, tenemos una gran afluencia del mercado norteamericano, se espera un buen verano con más europeos, con más norteamericanos, con más canadienses y seguramente eso redundará en buenas oportunidades de desarrollo económico para el Estado. Respecto a la petición del sector restaurantero sobre la modificación de la ley seca, Cueto Riestra señaló que para las futuras elecciones se analizará, pero mientras tanto hay que respetarla, pues esta ley siempre será importante cuando se realiza una jornada electoral. Pues vamos a ver para futuras ocasiones, hubo pláticas, pero bueno, hay que ser respetuosos de lo que determina la autoridad en la materia y la ley seca siempre ha sido importante en comicios electorales y bueno, pues se estará evaluando para futuras ocasiones, pero no está afectando, al final creo que las zonas turísticas están correctamente delimitadas, habrá que evaluar también el propio municipio cómo va generando estas delimitaciones, pero bueno, siempre están exceptuadas las zonas turísticas. Cabe señalar que la semana pasada la Canirac no estaba de acuerdo en que solamente en las zonas turísticas se vendieran bebidas alcohólicas durante el fin de semana, ya que esto generaba pérdidas económicas a los restaurantes que se ubican en el centro de la ciudad. Por ello, pidió a las autoridades que se revise la ley y buscarán que se amplíe la delimitación de las zonas turísticas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.